Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos que tal, apenas habían transcurrido 10 minutos cuando Irvin Lozano volvió a marcar diferencia para el Napoli en el duelo frente a la Roma de José Merinho, el delantero creaba peligro y tuvo que ser detenido con una falta dentro del área para evitar uno de sus goles, sin embargo, para que fuera penal tuvo que ser revisado en el VAR, Lozano recibió el balón y ya estaba en el área cuando Roger Ibañez, se lanzó contra el mexicano en una jugada que el árbitro Marco Di Bello había dejado correr, pero le llamaron del VAR y fue cuando pudo ver que la falta de Ibañez era un penal claro sobre el Chucky Lozano, por un momento, el técnico del tri Gerardo Martino sufrió a la distancia y todo porque una vez más parecía que llegaba una lesión para Lozano, quien cayó con el tobillo doblado y estuvo tirado en el césped algunos minutos mientras se revisaba la jugada. Al final, Lozano se levantó y pudo volver al partido, mientras que el delantero Lorenzo Insigne cobró el penal para poner el 1-0 ante la Loba. Todo mientras Merinho se reía desde su banca técnica por considerar que no debió marcarse esa falta. Napoli busca seguir peleando en la cima de la clasificación y por ahora tiene 66 puntos mientras que el Milan líder tiene 71 unidades. Cabezana con los pies, Oginan de rebote, final Lozano, las manos de Ruiz Patricio, pasó de todo en el área, ahí tiro de esquina para el Napoli. Qué buena recuperación allí del lateral de Mario Ruiz, agarrando desarticulada y desarmada la defensa de la Roma. Fíjense allí el anticipo del lateral, que toca rápido para Lorenzo Insigne, que devuelve para el centro, el control de Oginan. Olin le quedó después a Chupi Lozano, remata el primer palo cuando Oginan estaba pidiendo allí el centro. Después se dio cuenta que no tiene mucho pacto con el corte, y lo tengo que hablar de esto. Altísima esta para meterle el pelotazo a Lozano, que es rápido el mexicano que va, en el mano a mano, Olivañez. Y otro tiro de esquina más en el Gran Poli cuando llega este Lozano. Sí, tiene mucho problema con las bandas para tratar de frenar la metida de Lozano allí, en el mano a mano con Lozano. Está quedando Roger Ibañez allí muy expuesto en el mano a mano con Lozano, pero me parece que sería correcto responsabilizar un poquito más allí al polaco Zalewski, que muchas veces no acompaña al extremo mexicano cuando este trepa.